Hola, soy Ana Luz Rivera y estoy en Reavive Spa. Estoy aquí para comentarles que acabo de concluir el curso de Inicia tu Spa. Hace mucho tiempo, muchos años, he tenido en diferentes ocasiones estética, pero sin embargo siempre había tenido la ilusión de considerar un spa. Entonces ahora, buscando y buscando, encontré una campaña, la campaña de Inicia tu Spa con Reavive, con la maestra Giovanna Aviles. Al adquirir el curso me llamó mucho la atención completamente desde la introducción y cada uno de los módulos. Estos cinco módulos me han ayudado enormemente para ver cada uno del uso y del servicio de los aparatos que se llevan para la reducción, para la desintoxicación, beneficios para la salud, para la estética y bueno, ya sabemos cómo somos los humanos, pero especialmente las mujeres, que siempre estamos en búsqueda de mejorar, de vernos bien, pero sobre todo de sentirnos bien, de querernos, de amarnos y de seguir siempre buscando lo mejor para nosotros. No quise guardar silencio y la verdad a mí me gustaría mucho que si tú no has adquirido y estás en interés de este campo de lo que es el spa, adquiere este curso, la verdad es buenísimo y la maestra Giovanna se encarga de siempre estar seguimiento. Yo concluí el curso felizmente y le seguí todavía con cada una de las prácticas en cada uno de los aparatos que vienen incluidos en este curso. La verdad es fascinante. Adquiérelo. ¡Suscríbete al canal!